... ...nos encontramos en Arconilla, en el castillo del Torvaldó Macías... ...a mi derecha, el técnico de Turismo y Cultura, Juan Cardeña... ...y además, la persona que hace las visitas guiadas en el castillo... ...juan, cuando quieras. Buenas tardes, ante todo, ser bienvenidos al castillo, como siempre... ...cuando cualquier grupo que lo recibimos, lo primero que decimos es... ...ser bienvenidos al castillo del Torvaldó Macías de Arconilla... ...es un castillo medieval, es un castillo calatravo... ...pero sí que es cierto, que nosotros explicamos a los grupos... ...que en realidad tiene un origen árabe... ...parece ser, que lo que aquí abría, en el siglo VIII después de Cristo... ...era una pequeña alquería árabe... ...es una especie de lugar, dedicado pues a lo que es... ...a la huerta, para cultivar productos... ...parece ser que lo que habría, sería una pequeña torre... ...y unos pequeños muros... ...a partir de esta alquería árabe existente en Arconilla... ...lo que es la Orden de Calatrava... ...es obligada a habitar aquí, en nuestro castillo... ...y empiezan a confeccionar, lo que hoy en día... ...pues conocemos como este castillo calatravo... ...como que es el castillo medieval... ...siglo XIII, siglo XIV... ...dependemos un poquito... ...de esa leyenda, de esa historia... ...del Torvaldó Macías... ...pero aproximadamente... ...siglo XIV... ...data este... ...este castillo... ...como dicho de origen... ...calatravo... ...y en su principio, origen árabe... ...los vestigios estos que hay por aquí... ...sí, vamos a ver... ...son diferentes partes... ...sí que es cierto que hay que tener en cuenta... ...que hablamos siempre de teoría... ...no existe documentación gráfica... ...como tal... ...de las partes que habría en el castillo... ...pero sí que es cierto que... ...varios historiadores... ...han hablado de la existencia... ...pues de lo que es una de las torres... ...de la entrada al castillo... ...que estaría en lo que es el lugar de los calatrabos... ...el lugar de entrada principal... ...el habitáculo de los calatrabos... ...junto a ese habitáculo de los calatrabos... ...existiría... ...lo que es... ...unas caballerizas... ...va acorde con la época... ...que tener en cuenta que... ...calefacción no existía anteriormente... ...y entonces... ...las caballerizas sería un poquito... ...ese calor de los animales... ...servía... ...para el resto de los caballeros... ...luego un poco enfrente... ...pues nos encontraríamos... ...lo que es la ermita de Santa Catalina... ...choca ese nombre... ...no es que choque... ...sino que es llamativo... ...porque tenemos los castillos en Jaén... ...castillo de Santa Catalina... ...bueno pues entonces existía una ermita... ...se ermita donde se cuenta... ...donde se dice... ...que está enterrado... ...bueno una de las teorías que dice... ...que está enterrado... ...el trovador Macías... ...seguimos un poquito a la derecha... ...y tendríamos... ...lo que en ese espacio... ...donde estamos viendo... ...ya más grande... ...lo que es... ...la Torre del Homenaje... ...aquí en Arjonilla si tú preguntas... ...aquí todo el mundo dice... ...que una de las torres de vigilancia... ...la que tenemos... ...la que se mantiene... ...es la Torre del Homenaje... ...no, la Torre del Homenaje... ...está en el interior del castillo... ...que es donde está... ...el señor del castillo... ...y es el que habita... ...y es un poco... ...y el resto pues ya hoy en día... ...se mantiene... ...lo que son... ...la... ...el patio de armas... ...conjuntamente con los vestigios... ...que hemos estado... ...un poco... ...eh... ...hablando... ...pasa la historia... ...sí que choca un poco... ...al visitante cuando viene... ...que se encuentra... ...que uno de los muros no está... ...no hay... ...que es el Muro Sur... ...y es que resulta... ...que antaño... ...el Marqués de la Mercedes... ...que lo tenemos a la espalda del castillo... ...él adquiere... ...el palacio... ...adquiere el castillo... ...y entonces él rompe... ...ese Muro Sur... ...y une... ...palacio... ...y el castillo... ...entonces durante... ...cerca de doscientos y pico de años... ...el palacio y el castillo... ...han estado totalmente unidos... ...y... ...el Marqués... ...lo utilizaba un poquito... ...pues como... ...vergel... ...como zona de juego... ...el lugar... ...donde residían sus... ...eh... ...sus criados... ...finales del siglo XIX... ...principios del siglo XX... ...el ayuntamiento adquiere... ...tanto el palacio... ...como el... ...como el castillo... ...entonces... ...los usos que ha tenido el castillo... ...ha sido... ...infinidad... ...pero un... ...un montón... ...pero sobre todo... ...y destacar... ...que choca mucho... ...es que esto ha sido... ...Plaza de Toros... ...los años 60... ...aquí se hacían las famosas corridas... ...de... ...de Toros que tenía Arjonilla... ...y la... ...y la provincia... ...también se hacían otros sitios... ...y también... ...coles... ...durante... ...unos años... ...esto fue... ...colegio... ...sí que es cierto... ...que estaba totalmente... ...tapado con... ...con tierra... ...y en la parte de arriba... ...construyeron... ...lo que es... ...el colegio... ...ántico que teníamos en Arjonilla... ...muchos de nosotros... ...hemos sido aquí... ...alumnos... ...otros han sido... ...profesores... ...a partir del año 1985... ...pues hay una excavación... ...arqueológica... ...de emergencia... ...y en el cual un poquito... ...pues se saca... ...pues... ...lo que hoy en día... ...ya... ...puede ver el... ...el visitante... ...lugar... ...que en este caso... ...este castillo... ...es el lugar... ...el último fin de semana de septiembre... ...que dentro de poco... ...lo tendremos... ...de las jornadas medievales... ...del probador Macías... ...para recordar... ...a su amor imposible... ...del probador Macías... ...y doña... ...y doña Olvida... ...que este año cumplimos... ...en su décimo... ...décimo tercera... ...edición... ...del... ...del mercado medieval... ...aquí en Arjonilla... ...y que tú organizas... ...sí hombre... ...yo soy un poco... ...lo que suele decir... ...la cabeza visible... ...del mercado, ¿no?... ...sí, sí... ...bueno pues... ...ya nos has dicho... ...bueno pues... ...todo lo que hay por aquí... ...nos has descrito... ...más o menos lo que es el castillo... ...¿podemos subir a la torre?... ...sí hombre... ...vamos de una vueltecita... ...y vamos subiéndolo directamente... ...porque creo que esa torre... ...ahí hubo alguien importante... ...ahí dentro de ahí... ...ahora cuando vayamos... ...lleguemos... ...te cuento un poquito... ...pues venga, vámonos... ...juan, nos encontramos... ...en la torre... ...del castillo... ...que por cierto... ...era una torre defensiva... ...y no, del homenaje... ...efectivamente... ...y aquí ocurrió... ...un hecho importante... ...cuál sí... ...porque hemos pasado... ...a la parte de abajo... ...cuando hemos entrado... ...hemos encontrado... ...la primera planta... ...de esta torre defensiva... ...que es donde cuenta la leyenda... ...que Macías... ...estuvo... ...encerrado... ...entonces la verdad... ...que es un habitáculo... ...bastante importante... ...y luego ya aquí... ...en la parte de arriba... ...aparte de ver... ...estas maravillosas vistas... ...del pueblo... ...es un ejemplo... ...de esa torre defensiva... ...como desde aquí... ...se puede divisar... ...todo lo que es... ...la zona de la campiña... ...y desde el cual... ...pues podemos ver... ...lo que es la llegada del enemigo... ...esta... ...es una... ...de las cinco torres... ...que supuestamente... ...tenía este castillo... ...la de la zona norte... ...que es esta la central... ...dos laterales... ...una tipo Calatravo... ...que son ya... ...torres ciegas... ...y otra un poco más... ...más rara... ...y un poco triangular... ...y luego otras... ...que ya son... ...a la zona del Muro Sur... ...que está totalmente destruida... ...no hay documentación como tal... ...pero bueno... ...eh... ...sí da ejemplo... ...de esa idea... ...de carácter defensivo... ...que tenía... ...este castillo de Arjonillas... ...la zona sur... ...que es donde antes nos has contado... ...que bueno... ...que la destruyó... ...esta persona... ...especialmente el Marqués... ...el Marqués de la Merced... ...cuando él adquiere... ...como ha dicho el Palacio... ...pues él... ...de tuya zona sur... ...para unir... ...palacio y castillo... ...durante muchísimos años... ...y convertir una especie de castillo... ...en especie de vergel... ...de zona donde... ...¿sabe a quién me recuerda eso?... ...¿qué?... ...el Palacio de Carlos V con la Alhambra... ...ahí va... ...meter el Palacio de Carlos V... ...dentro del entorno de la Alhambra... ...¿te has dado cuenta... ...tazos lo importante... ...es que somos los arjonilleros... ...y las arjonilleras?... ...para que veas tú... ...pues muchísimas gracias Juan... ...ahí... 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 Gracias.